Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro capítulo de la serie de Plan With Me en el cual os voy a comentar un poco cómo he preparado el mes de julio y además voy a montar una semana para que lo veáis al momento y os iré comentando cómo lo voy haciendo y demás. Decidid abajo en los comentarios si os gustaría ir viendo cómo voy preparando el bullet journal y os iré preparando vídeos rollo mensual para ir enseñaros cómo lo voy montando. Para este mes, la verdad es que he hecho bastantes cosas, he preparado bastantes disposiciones, cosas diferentes que no había organizado antes en el bullet journal y por eso he pensado que era una buena idea enseñároslo. Como portada, ya la habéis visto en el último vídeo que os hice un poco de review de los últimos meses, últimamente me ha dado por hacer un lettering así un poco mono y ponerle cuatro chorradillas dibujos, estos son sellos, no sé, pues por variar un poco. Antes de empezar, cositas nuevas que he ido incorporando y que he ido haciendo a lo largo, sobre todo de junio y julio, y es que, bueno, supongo que os habréis fijado, que he ido utilizando un color para cada mes. En este caso, el mes pasado fue como el rojo anaranjado y desde que tengo los mild liners estos de Cebra, que estoy loca de amor por ellos, lo estoy utilizando más porque, como os dije, son muy prácticos para el bullet journal. Y en el mes de julio estoy utilizando este tono que es como un amarillo mostaza que me encanta. Como podéis ver, en julio ha desaparecido la portada mensual, aquella donde hacía el mes en pequeño, porque la verdad es que no lo utilizaba y esta es la que más me gusta, o sea, es la disposición más práctica para mí. Tengo todo el mes a vista, puedo poner comentarios de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, lo que sí que he hecho este mes ha sido dividir por semanas, como con Claudators del color amarillo, para tener un poco más a vista, digamos, lo que son los días de la semana. Aquí arriba me ha apuntado una cosita que tengo que recordar, que es la fecha de matrícula, que es del 6 al 20, tenerlo presente. Y el siguiente display es para organizar un poco los libros que me quiero leer este verano. Como sabéis, estoy escribiendo la novela y tengo algunos libros sobre escribir que quería ya tachar de mi lista y ponerme a leerlos. Entonces, una cosa que me motiva mucho es hacer casillas por los capítulos y cada vez que me leo un capítulo, tic, tic, ponerle el tic y así sé por dónde voy. Ya me he leído uno con este método, o sea que me va bien. Y ahora estoy empezando el segundo, que es como escribir diálogos. Así que me he hecho este pequeño display y luego aquí hay otro libro que me quiero comprar sobre el mismo tema que voy a añadir aquí. Así que aquí tengo organizados los libros más de tipo didáctico que quiero leerme este mes. En estas dos páginas he reservado esta página porque tengo algunos proyectos que organizar, algunas cosas que pensar y que tengo que hacerme con un poco de planning y lo voy a hacer en esta página. Y luego quiero hacer una reflexión porque ya hemos pasado la mitad del año, quiero volver atrás a la página donde tengo todos mis propósitos y los action steps para revisarlo todo, pensar bien qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo con todo esto, si me estoy cumpliendo cosas, si no, como podéis ver hay algunos que sí, que ya están tachados, pero otros que la verdad es que ni me acuerdo de lo que escribí aquí. Por lo tanto, un día de estos que esté un poco más tranquila, me voy a sentar, voy a ojear todos estos propósitos y todas estas cosas que me planteé a principios del año y haré una pequeña reflexión aquí y quizás me haga otra vez como los propósitos para el resto del año para seguir manteniéndome motivada y teniendo presente todas las cosas que quiero conseguir. Otra cosa que he vuelto a hacer ha sido el Abit Tracker porque hacía creo que un mes o dos que no lo utilizaba y quiero volverlo a utilizar, como os he dicho, monocromático todo con el rey del mambo, que es este amarillo precioso porque es que me encanta. Y he hecho el Abit Tracker un poco distinto porque he hecho las líneas en vez de hacerlas con los liners estos que son los que utilizo para escribir, lo he hecho con el amarillo, así, a mano alzada, sin regla ni nada. Y la verdad es que lo he hecho bastante rápido, ha quedado mono y he ido ya marcando las cositas que he ido cumpliendo. Y para este mes he probado también como de dividirlo por categorías porque no los lleno nunca todos los puntitos estos y este mes he hecho un poco de limpieza. Os voy a comentar las opciones que he incluido. En la parte, digamos, de cosas más personales he incluido lo de dormir más de 7 horas porque, bueno, si me seguís desde hace tiempo sabéis que yo y el dormir no nos llevamos muy bien y suelo dormir bastante poco, entonces 7 horas es lo mínimo que intento cumplir. Después también tengo marcado el objetivo de cumplir los pasos diarios porque como ahora estoy trabajando desde casa al 100% que no hago clases, me muevo bastante menos y no suelo cumplir los objetivos diarios que los cuento con mi reloj. Entonces esto es una cosa que me mantiene un poco en alerta de que si no ando mucho pues al día siguiente propongo hacer una vuelta más larga con los perros o algo así. Lavarme los dientes 3 veces al día, lo suelo hacer 2 mínimo. Lo único que me cuesta mucho la de después de comer, entonces esto es aquí, pues me lo he puesto para recordarme e irlo haciendo y es como, venga Cris, tienes que hacer esto. Al igual que tomarme las pastillas del sol porque soy muy mala a la hora de seguir una medicación y tengo que tomármelas para la alergia al sol y hay muchas mañanas que se me olvidan. Mira que las tengo ahí al lado en la mesa de desayunar, pero bueno. Y luego también tengo una barra reservada para los días que no gasto nada, los días que o no compro ninguna chorrada o no compro nada de cosas que tenga apuntadas por comprar. En el siguiente bloque sería como el bloque un poco más creativo, que es los días que escribo la novela, los días que leo, los días que canto, bueno, pongo cantar, pero los días que pues me dedico a componer, a practicar con la guitarra, música en general y los días que haga japonés. Japonés, sabéis que quería hacerlo ahora en verano, pero es que no sé dónde se me está yendo el tiempo, estoy muy agobiada por varios proyectos y es como, madre de Dios, que no voy a dar cuenta y se me va a quedar el verano y no habré empezado. Pero bueno, esto lo tengo pendiente, por eso me lo he puesto aquí para decir, eh, eh, acuérdate, tienes que estudiar japonés. Después una especie de categoría más familiar, social, donde tengo apuntado a llamar a la yaya porque sí, soy horrible con estas cosas y como que nunca me acuerdo, pues me lo apunto aquí, ya está en algunos habitrackers de antes, me da mucha rabia ser así, pero es la única manera de acordarme, así que, ay, ya, ya sé que no ves mis vídeos, pero lo siento, nunca me acuerdo de ti para llamarla, eh, que muchas veces pienso en ella, eso no quita, pero el llamarla es una cosa que se me pasa siempre. Y luego he puesto una categoría que me hace mucha gracia porque le he puesto este nombre, pero bueno, es socializar, que serán días que marque pues que haya hecho algo con amigos y tal, pues lo mismo, para no estar encerrada siempre en casa, porque ya os digo que me tiro la gran mayoría de la semana aquí cerrada, y es como, no, Cris, también está bien tener relaciones sociales. Por último tengo como unas mini categorías de YouTube, donde tengo los días que publico vídeo, los días que respondo comentarios y los días que respondo mails. Para este mes he mantenido la disposición de hacer la rayita, que utilizo el midliner en la parte más gordita para hacer, up, el recuadro y escribo encima con mis bolis negros, y la verdad es que me gusta, y aquí pues voy a ir añadiendo las cositas que os quiero enseñar pues a final de mes. Y esto es lo que he preparado hasta ahora, pero aquí quiero organizarme la semana, porque ya os digo, esta semana no porque ya se está acabando, pero la semana que viene tengo que ponerme a tope con todo, y creo que voy a repetir una organización que hice el mes pasado, que ya os dije que fue la que más me gustó, que es esta. Entonces voy a contar más o menos cuántos puntitos dejé por día, y voy a organizar aquí la próxima semana. Entonces, ya tengo hecho un poco la estructura, y ahora voy a coger el pigment liner de Stadler, estoy pero obsesionada con estos bolis, los he utilizado un montón, tanto para dibujo en la uni, como para todo lo que es el bullet journal, me encantan, son muy cómodos, y tengo seis grosores diferentes, que es lo que me da genial. Suelo poner abajo en la cajita de descripción un montón de links, con tanto las libretas, los rotuladores, y estas cosas que os enseño, por si lo queréis comprar vosotros para vuestro bullet journal. Lo que voy a hacer ahora va a ser poner los días de la semana. Y voy a apuntar las cositas que tengo que organizar esta semana. De hecho, se me acaba de ocurrir que voy a probar de hacer, en esta página contigua, una especie de to-do list, pero semanal, en la cual incluir todas las cosas que tenga que hacer. Creo que es una buena idea, así que... Vamos a poner un título con la puntita más pequeñita del midliner, y voy a improvisar un poco la letra. Y lo que voy a hacer va a ser dividirlo en cuatro categorías. De momento voy a dejar estas dos, porque no sé si luego tendré alguna tercera, pues ya la añadiré aquí debajo, pero voy a dejar estas dos, y voy a apuntar las cositas con lápiz, para cuando vaya organizándome la semana poder tachar o borrar y reorganizar. Bueno, así es como ha quedado de momento. Creo que seguramente añadiré aquí debajo alguna categoría rollo más personal, pero creo que esto es una buena idea para tener cosas que hacer, y luego, por ejemplo, saber qué días tienes más vacíos, pues decir, vale, pues esto lo hago el lunes. Pues lo pasas al lunes o lo organizas así como te vaya mejor. Nada, hoy quería enseñaros un poco las cosas que he preparado, ya si eso declara el mes que viene, cuando ya lo haya usado, pues ya usaré un poco de review. Decidme abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo, o si preferiríais ver un plan with me, donde directamente grabe cómo monto todo el mes. Digamos, cómo hago la portada, cómo preparo las diferentes secciones de dentro del bullet journal... No sé, decidme abajo en los comentarios lo que os preferís. Y si tenéis alguna otra idea o comentario, también lo podéis dejar abajo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!